Oye, tremendo trancazo que te metió. Ay, Thalía, esperaba más de ti, güey. Oye, como que, flaquita hermosa, primero te tengo que decir que yo estoy feliz de estar aquí contigo. Está llenita de odio. Ay, pobrecita. Ay, excuse me. A mí me encantó, la verdad. Ya las vieron, Paulina Rubio y Thalía. Lástima que se hayan terminado las audiciones de la banda, porque la verdad que yo sí me las contrataba, chicas. Puedo ser juez, Ale, yo puedo ser juez. ¡Ah, muy buena idea!